Hola amiguitos de YouTube, espero que estén bien y en este video vamos a hablar sobre Nueva Lima, que será la ciudad del futuro. Así que comencemos. Conoce el megaproyecto de 10.000 hectáreas que con una inversión de 10 billones de dólares y una capacidad que albergue proyectadamente recibir 2 millones de personas, que tiene como principalmente, como propósito, mejorar la calidad de vida de los peruanos. Esta alternativa, ubicada entre Asia y Sierra Azul, inspirada en lo que fue Brasilia en la década de los 60 y en lo que es Dubái en la actualidad, se llama Nueva Lima. Nueva Lima no solo será la ciudad del primer mundo, sino que también será la capital económica de Latinoamérica. Esto será posible debido a que Nueva Lima, que posee una ascensión de 10.000 hectáreas, tendrá una enorme zona financiera, la cual estará compuesta por 900 rascacielos con un edificio simbólico de 191 pisos, que se llamará Latin One. Asimismo, contará con condominios frente al mar, colegios, universidades, residencias, estudiantiles para 10.000 universitarios, centros comerciales, terrapuerto, helipuerto y aeropuerto. Y bueno, también esta ciudad tendrá una limanada, que es el equivalente a un peruano Disneyland. Y bueno, también se destacó de Nueva Lima, que tiene el lote más barato de América Latina, que contempla un proyecto de agua potable y sanitamiento de 1.000 millones de soles, que utilizará el agua del río Cañete para dar agua y sanitamiento acorde al vacío de la gente, y usará a caudal de este río, el sol y el viento para generar energía eléctrica, solar y eólica. Pero déjame saber acá abajo en los comentarios si a ti te parece que se va a hacer o no. Y ya dale like, suscríbete y ahora sí vamos con los saludos del día. Así que saludos a Pancho Madrigal. Y ya recuerda suscribirte, darle like como ya habíamos dicho, y comentar a ver qué opinas sobre este proyecto, si crees que se va a hacer o no. Y ya, sin nada más que decir, recuerda que la TAM siempre será potencia mundial.